En la noche de navidad, la patrulla canina está Con su amor y su amistad, acompañando la paz Noche de paz, noche de amor, todo el mundo es una flor La patrulla canina está aquí para hacerte feliz Los renos corren sin cesar, Santa Claus va a llegar La patrulla está letalada, para cualquier emergencia o situación Noche de paz, noche de amor, todo el mundo es una flor La patrulla canina está aquí para hacerte feliz